hola amigos bienvenido nuevamente este canal jc ecosistema hoy día vamos a ver como siempre algo muy interesante en este caso una batería como ésta que es una súper batería de ciclo profundo tiene placas muy gruesas esta batería está para un auto elevador un pequeño auto elevador porque las de los autos elevadores más grandes lleva como de ésta unas seis baterías o cinco y hace un bloque de un metro por un metro es bastante pesada esta batería la puse acá porque le iba a explicar la vez a desarmar que es lo más importante para ustedes ver cómo la desarmo y qué es lo que vamos a encontrar adentro ahora voy a tengo que cortar los puentes como dice acá pero antes le voy a hacer una medida a ver si realmente yo ya la medí y la batería no funciona lo voy a aprender lo pongo por 2 volt y vamos a ver la atención que tenga cada uno de los vasos voy a poner ahí así lo ven ustedes no se queda quieto porque la atención es bastante mala está descargada lleva mucho tiempo en desuso 050 medio por qué bol tiene debería tener 2 bol y medio cuando está cargada y ésta 07 vamos a ver el extremo el otro lado 06 y ésta 08 yo la estado tratando de cargar dice menos porque lo tengo invertido ahí da 808 yo la estaba cargando y estos dos vasos a ver si los podía recuperar pero es casi imposible cargaba y cargaba y no se recuperaba más de ese voltaje en definitiva no está funcionando yo lo que quiero ahora hacer es abrirla lo que quiero hacer ahora es abrirla para que ustedes vean el interior en realidad las baterías de este tipo que son para casos vehículos incluso los submarinos llevan estas baterías son baterías muy pesadas pero en el caso de un auto elevador no hay problema que sean pesadas son de plomo ácido están hechas con óxido de plomo las placas como el explicado cómo se hacen las placas en este tipo de batería pero son muchísimo más gruesas y eso hace que la resistencia sea mayor a las cargas y la descarga al ser gruesa no llega no llega al fondo de la rejilla y se llaman baterías del ciclo profundo o descarga profundo carga y descarga profunda y ahora lo voy a cortar los 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 puentes con un soldador con un soplete voy a cortar este le pongo esta chapa para que no queme la tapa voy a ir cortando todos los pueblos y después lo voy a levantar bueno yo fui a buscar el soplete que es este es un soplete de gas oxígeno y gas uso no uso acetileno por una cuestión de comodidad uso gas de garrafa socialidad con acetileno anda mejor cuando la llama está azul empieza a funcionar bien la combustión voy a calentar el borne esto se hace pero cuando la batería está descargada lo voy a cortar acá caliente bien el plomo y lo decido es el peso de ese tipo y lo que esté un poquito abajo le puse una chapa para evitar que me queme la tapa que de plástico bueno ahí se cortó sacó la chapa antes que queme el plástico y como ustedes vieron se cortó tengo que cortar todo me quedan dos para cortar lo voy a cortar así lo ven usted como lo corto se puede cortar con una ciencia pero en este caso es mucho más lento y no lo podrían ver ustedes en la cámara yo le rompo un poquito con un estornillador para que sea más violento y corte ya está ya tengo dos cortado y el último gesto sacó el plomo porque me quema la tapa bueno acá tiene unas escrituras debe ser la fecha de fabricación y el número que corresponde a la batería porque es importante la fecha de fabricación para saber cuánto ciclo va a durar bueno acá se me fue para abajo no quería hacer esto no quería hacer esto y porque me funde él bueno ahí lo tengo todo cortado voy a levantar los vasos los voy a levantar es sumamente pesada esta batería entonces la voy a levantar con un aparejo especial bueno la voy a levantar con una correa que no es conductora porque si bien no tiene carga yo voy a unir los dos el positivo y el negativo del vaso para levantarlo he puesto esta es una correa de goma voy a levantar un poquito esto a ver si puedo sacar el vaso cada vaso de esto tiene 2 volt esta es una batería de 12 volt 2 4 6 8 10 12 de 12 volt pero de muchísimos amperes debe estar en el orden de los 1500 amperios más la vamos a levantar ahora vamos a usar el aparejo por supuesto el aparejo tiene que ser poderoso porque la batería pesa mucho esperemos que pueda sacar porque en realidad la batería tiene vasos de plástico y están metidos dentro de una carcasa de acero para evitar golpes no se olviden que es un vehículo de trabajo y que va completamente a los saltos o golpeando si es un camino que no es plano va a ir golpeando las baterías son sumamente rígidas y como es un auto elevador o sillas levantadoras de peso es conveniente que sean pesadas porque los favorece como van a buscar muy bajas revolucionarios y como van muy lentos a baja velocidad es posible que no le afecte tanto el peso incluso lo ponen atrás para que cuando levanten el peso adelante le sirva de contrapeso bueno la vamos a tratar de levantar ahí viene bastante bien viene pensé que va a estar más dura sin embargo hace fuerza tiene tiene seis vasos ahí se puso duro se ve que se atranca un poquito ahí se aliviana pero de todas maneras yo lo puedo levantar mano imagínense lo que pesa cada vaso es muy interesante ver esto que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver una batería de este tipo se usa también en los submarinos llevan 900 baterías un submarino y el voltaje próximamente hasta 15.000 lo utilizan porque al usar mucho voltaje tienen la ventaja de poder tener potencia y por eso también es peligroso la voy a poner de este lado ahí la voy a bajar los elementos están adentro no sé cuántas placas tiene no la conozco esta batería lo que voy a hacer ahora es poner una superficie acá abajo bueno si toca no importa no tiene no tiene consciente esto de ponerlo ahí imposible en una batería cargada porque llega a ser un chispazo son muchísimos los amperes pero como yo ya la medí y no tiene nada de consciente quiero poner esto como base porque después la voy a levantar la voy a bajar ahora como le digo no hay que apoyar nada acá porque esto se hace haría un cortocircuito poderoso y ahora voy a seguir con lo voy a romper acá y vamos a sacar los elementos voy a poner esto acá voy a poner esto acá voy a poner esto acá esto ya me pasó dos veces voy a recurrir al abonador muchos le tienen miedo pero si hay que tenerle bastante respeto hay que tener el respeto porque cualquier falla produce una desgracia bueno acá no llega el ácido así que no hay problema de salpice acá tengo un protector si llega a salpicar algo va a salpicar de este lado pero la placa de la altura a la placa hay como 6 centímetros o más que no tiene ácido en vez de despegarla la voy a cortar abonador y y y y y y ¡Suscríbete! Ya casi la tengo cortada, me está faltando este lado, acá Lo hago bien alzada de la parte roja Pretendo separarla yo la batería esa Voy a ver si las placas no están deterioradas Es probable que esté sulfatada Normalmente se sulfatan por falta de carga ¿Qué hace? Al estar sulfatada no funciona Las voy a sacar, voy a ver cuántas placas tienen Y voy a tratar de limpiarlas Bueno, ahora vamos a ver qué hay adentro Nos interesa a todos saber qué es lo que hay adentro Incluso yo también, yo sé más o menos que hay placas tubulares Pero esta no la he visto nunca Tengo que asegurarme que esté bien cortada porque le va a costar salir Está muy duro Me va a costar salir Bueno, no voy a levantar nada, a ver qué pasa Espero que no me salte el ácido y haga un desastre acá Ahí la voy a sacar debajo del sistema Esto está totalmente en vivo el problema Ahí está saliendo Ahí puedo ver la cantidad de placas que tiene Ya la voy a seguir bajando Ahí va Mira, acá les voy a mostrar las placas que tiene Estas son las negativas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete negativas Y positivas deben haber Las que están acá entre medio Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se ve positiva y siete negativas Se ve que la batería está buena Porque están las placas endurecidas Pero esta batería sí funciona Ven esto blanco Es sulfato De plomo Este sulfato Se produce en todas las baterías Cuando no se utiliza O se deja sin carga Acá abajo Estoy viendo que hay muy poca cantidad de ácido Espero no salpicarme Ahí, perfecto Mira Acá vamos a ver el ácido que tiene adentro Se nota Muy poquito Y mire bien al fondo Que hay un precipitado Eso es placa que se ha ido deteriorando Se ve bien Bueno Vamos a hablar del tema este Todos los otros vasos Hay que hacer exactamente lo mismo Sacar uno por uno Acá se puede ver el separador Que es un material especial En realidad son Plásticos Son plásticos que no Son atacados por el ácido Yo no la voy a abrir Porque la voy a destruir Una lástima Está bastante buena Lo que voy a hacer Es un proceso ahora de lavado De lavado De la batería ¿Con qué la voy a lavar? Simplemente con agua Y una manguera Y después La voy a meter En En una solución De soda De bicarbonato Y esa solución De bicarbonato Me va A sacar el sulfato Porque el sulfato Es muy difícil Sacarlo con la carga Hay que cargarlo Y descargarlo Un montón de veces Lo voy a hacer ahí Para que ustedes lo vean Después lo haré En otra forma Más Más precisa Yo ahora voy a buscar Una manguera Con agua común Común de la canilla Y lo voy a A tratar de lavar Ahora mismo hago esa prueba Bueno Ahora vamos a lavar Con agua común Para sacar El sulfato Que ha formado El ácido sulfúrico Con el plomo Eso es el sulfato de plomo Si yo no lo saco Cuando le eche el ácido Nuevamente Va a ser un problema Muy grande Porque no va a tener La densidad Este sulfato Se saca Con carga y descarga Muchas baterías Que están sulfatadas ¿Por qué le digo Que están sulfatadas? Porque es una batería Que tiene las placas intactas Solamente que no funciona Porque ha He hecho una capa De sulfato Yo la voy a raspar Tranquilamente No en este video Voy a hacer Un nuevo video Armándola Y es una batería Que quiero usar Para mi sistema De energía solar Esta batería La voy a separar Y la voy a usar Para mi sistema De energía solar Lo voy a levantar Nuevamente Y la voy a meter En un sistema Con bicarbonato de sodio ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio Químicamente Va a extraerme Sin necesidad De raspar tanto El sulfato de plomo Que es muy difícil De sacarlo con carga Por ese motivo Las baterías Se sulfatan Cuando la batería Está sulfatada Se pueden recuperar Como estoy haciendo yo Cuando la batería No es el sulfato Simplemente Que se ha desgranado La placa Pero en este caso La placa es muy gruesa Y no se va a desgranar Por poco tiempo En cambio En un vehículo Tienen placas más finas Y sufren una degradación Este es el sistema solar Que quiero alimentar Acá yo tengo El inversor De mi sistema solar Y lo voy a alimentar Con esta batería Que me va a durar Un montón de tiempo Sin cargarla Porque tiene una capacidad Muy importante Más de 1500 O 1600 amperes Va a tener esta batería En cortocircuito 10.000 tiene Por eso Los puentes Son de mucha Sección Para que conduzca Mucha electricidad Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Yo voy a limpiarla La voy a mejorar Y voy a hacer un video Como la armo de nuevo Y ahí van a saber Como yo separo esta batería Que puede ser un buen negocio Para ustedes Separar baterías De auto elevadores Una batería muy cara Muy cara Que se puede reparar Si depende El uso que tiene Hay baterías Que se han dejado de cargar Porque esta no hay que dejarla nunca Si encarga Y pasa esto Sulfato Este sulfato Es el que las daña Después le vamos a regular El ácido Para que eso no pase Y la voy a usar En mi sistema Solar Hasta la próxima Y si les gustó Denle like Que para nosotros Es muy importante Y si les gustó